Distintos medios argentinos le dieron con palo a Carlos Zambrano por buscarle pelea a Cristian Pavón en pleno partido, y lo tildan de querer llamar la atención ante su falta de continuidad en Boca Juniors. El Kaiser es de no aguantar pulgas, y en esta ocasión no fue la excepción. Pese a estar en el banco de suplentes y casi no ser tomado en cuenta por el DT Sebastián Bataglia, se las arregló, como diría la prensa gaucha, para ser portada en los últimos días por su temperamento fuera del campo de juego, y no por su nivel futbolístico. Resulta que se vivió un momento de tensión durante el último partido entre Boca Juniors e Independiente de Avellaneda, pero no ocurrió en la cancha del Estadio Libertadores de América. Todo sucedió en el banquillo del cuadro Ceneise y tuvo como protagonistas a Zambrano y a Pavón, quienes no se guardaron nada. Al minuto 61 el técnico Bataglia decidió hacer algunas variantes y mandó al terreno de juego a Luis Vázquez por Cristian Pavón, quien no pudo ocultar su malestar y desfogó toda su bronca. Golpeó el techo del banco de suplentes, tiró botellas de agua e hidratantes demostrando toda su ira del momento. Esto último mojó a Zambrano, quien inicialmente intentó calmar a su compañero, pero encontró otra respuesta. Dicha situación generó que el peruano se pare y lo increpe en pleno partido, sorprendiendo a propios y extraños. Antes de continuar, te invito a ver el video de Pedro Gallese está a la altura de Thibaut Cortois y Jano Black, según ex-leyendas. Ante esta escena, Frank Fabra y el arquero Javi García tuvieron que pararse para tratar de detener al peruano para alejarlo de Pavón. De no ser así, quién sabe cómo hubiese terminado todo. Ya cuando las revoluciones del momento bajaron, Zambrano se acercó a pedirle disculpas al delantero y sellaron la paz con un apretón de manos. Quien también se percató de dicho acontecimiento fue el profe Bataglia. Además, Boca iba perdiendo el partido y había aspectos más importantes del cual preocuparse. Después de la derrota por 1-0 ante Independiente, el estratega del cuadro Ceneise se pronunció acerca del incidente que ocurrió en pleno partido y no se le notó para nada contento. Esas cosas me preocupan más. Tenemos que estar tranquilos y demostrar dentro de la cancha cuando toca estar. Nadie quiere salir, pero uno tiene que tomar decisiones en el mismo partido. Empezó declarando Sebastián Bataglia. Todos quieren jugar. Está clarísimo. Por ahí está enojado con el partido. Pulsaciones a mil. Uno entiende al jugador, pero tenemos que estar tranquilos y pasarle el nerviosismo a nuestro rival. Continúa el técnico de Boca con su análisis de la pelea entre Zambrano y Pavón. El delantero argentino, que había perdido un par de situaciones claras durante el partido con el rojo, salió evidentemente enojado. Sabe que se equivocó y por ello luego del incidente ofreció disculpas a todos sus compañeros y tema terminado. Aunque lo más probable es que Bataglia tenga una charla con ambos jugadores. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras correcta la actitud de Carlos Zambrano en este último suceso? Si quieres conocer al peruano que llamó la atención de Diego Armando Maradona y hasta lo quiso dirigir, pero este no quiso. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.